El CMB responde si piensan quitarle el título a Canelo Álvarez, Benavides es el retador oficial. Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, considera que David Benavides todavía tiene seis meses para negociar una pelea con Canelo Álvarez, el campeón indiscutido de las 168 libras al que negó protegerlo, mientras le daba la vuelta al cuestionamiento si piensan quitarle la corona en caso de que no acepte una velada con el bandera roja este próximo mes de mayo. El mandamás del organismo verde y oro estuvo presente con Provox Televisión, espacio en el que se encuentra Juan Manuel Márquez como colaborador, una de las leyendas del boxeo, quien no dudó en cuestionarlo sobre una de las peleas que todos los aficionados de este deporte buscan desde hace algunos años cuando David Benavides era el campeón más joven de la historia de los supermedianos. En marzo de 2024 es la fecha límite de Benavides, antes no se ha cometido ningún tipo de injusticia. Benavides decide hacer una pelea, con Demetrius Andrade, y se le pone que se le va a ratificar como retador oficial, la gana, demuestra que tiene los méritos y es el retador oficial para Canelo, declaró Mauricio Sulaiman. El monstruo mexicano viene de vencer a Demetrius Andrade por la vía del knockout técnico. La esquina del bobo o no quiso dejarlo continuar en el octavo capítulo, así que el boxeador de sangre mexicana volvió a quedarse con el interinato del CMB para convertirse una vez más en el retador oficial de la corona del organismo que preside Mauricio Sulaiman. De aquí a mayo faltan seis meses, entonces estamos en el proceso, están hablando las partes, pero definitivamente Benavides es retador oficial, y el consejo lo tiene en ese sentido, y va a llevar el proceso para que se lleve la pelea, agregó el presidente del CMB. Pese a Sulaiman fue cuestionado sobre si piensa quitarle la corona del CMB a Canelo Álvarez en caso de no aceptar al retador oficial tal como lo dicta el reglamento, el presidente se limitó a asegurar que dicha pelea tiene buen camino para gestarse este próximo 2024. No voy a entrar en especulaciones o en qué pasa si esto o si esto no. El consejo tiene como mandatorio a Benavides. Cuando hay mandatorias es común que haya un acuerdo y se llevan las peleas a cabo. No lleva un año y medio esperando, ha ganado millones de dólares ganando y defendiendo su título interino, sabiendo el proceso que debe llevar para la gran pelea. Les pido un poco de apertura en entender que no se ha roto ninguna regla, y se ha beneficiado en este caso a Benavides, finalizo.